Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedo Rando y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en Estación Kikogwane y sus respectivas calles de Mombasa, así que vamos a empezar. Primero que nada, aquí ya se nos estableció el orden, ya lo estamos haciendo de acuerdo a como debería de hacerse en el menú principal. Ya estamos en el mismo orden con las calles de Mombasa como deben de ser. La única alteración es en las primeras tres misiones, digo, en lo que es las calles de Mombasa, de Punto Alfaoni, Boulevard Kisingo y Jefatura de Policía, si se llama así. Entonces, una vez que terminamos eso, regresamos al orden canon, como deberíamos de hacerlo, así que vámonos para acá. Si te diste cuenta, yo lo que hice en cuanto parecido fue echarme completamente hacia atrás la media vuelta e ignorar los disparos del Phantom. Te repito, si tú has seguido la guía hasta ahora y tienes el mongus, vas a tener que hacer este recorrido con el mongus por ahorrar tiempo. Yo, como sabes, soy muy malo para poder grabar videos y entonces, pues ya perdí mi mongus desde hace un buen. Pero ya te expliqué cómo tener los mongus con los audio logs. Con ocho audio logs tú puedes abrir los garajes, aunque tengas más se te van a abrir, tú no te preocupes. Y ahora pues, como no tenemos carrito, vamos a tener que venir por acá. Aquí hay unos jackals, a veces te detectan y a veces no. Todo depende de qué tan lejos estén de ti. Ignóralos si quieres, no pasa nada. Lo que sí te recomiendo es que estos que están aquí paseándose, aproveches un poco y les destruyas la bobina así, para que mates a los snipers. No hay pierde, vamos a venir por acá. Y esto es muy muy sencillo, no vamos a encontrarnos así con muchos enemigos que nos hagan daño ni que nos causen problemas. Lo vamos a seguir por acá. Ya sabes, ahora sí vamos a seguir lo que es el marcador azul en el mapa. ¡Wow! Cálmate, vato. Ah, estaba allá arriba. Jeje. Ok, ni modo. Ahí ya está el bidón, como puedes ver. Voy a usar aquí unas strats de profesional. Ok, olvídalo. No, pues se dice que no. Jeje. Y bueno, vamos a darle. Como te digo, viene estación Kikwani. El tiempo para es de 10 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Hay varias maneras de hacer estación Kikwani. Yo te voy a enseñar una bastante sencilla, donde reducimos todo el combate. Así que vamos a ver qué tal. Primero lo que vamos a hacer es venir por acá. Vamos a activar la visión nocturna para facilitar un poco las cosas. Y vamos a matar a estos objetos de aquí. Listo. Después vamos a tomar este rifle de gas y vamos a matar al Grunt que está allá. Porque puede llegar a ser algo molesto. Listo. Después vamos a hacer un salto. Granada. Y vamos a matar a uno de los Grunts que nos puedan dar estorbando. Y después vamos a venir por acá. Agarramos ese rato granadas de plasma. Vamos a lanzar una que otra para protegernos de estos sujetos. Y vamos a venir por acá. Simplemente vamos a venir rápido. Ah, te gustaría también traer una pistola de... El rifle de asalto en lugar de la pistola. Pero pues ya ni modo, yo traigo la pistola. Vas a venir por acá. Vas a volar directo a este camino. Vas a venir por aquí. Y aquí te van a dar un punto de control lo más probable. Vas a colocar tu Banshee más o menos por acá. Vas a colocarla en esta posición. Vas a meter el turbo, el boost. Y empezar a ver hacia abajo. Si todo sale bien, vas a quedar acá. Esto puede que se te complique un poco. Después vas a meter turbo y la vas a forzar a entrar aquí. Y ya que estamos aquí, vas a hacer que la Banshee gire y te vas a salir de ella. Y esto lo que va a ocurrir es que la Banshee empiece a hacer cosas raras. Lo que queremos es sacar la Banshee del mapa. Entonces, bueno, boosteo, me salgo. Mejor dicho, en lugar de boosteo, hago la pirueta, me salgo. Y empiezo a brincar y a seguir a la Banshee. Lo que yo te recomiendo es empezar a empujar ya sea a disparos o con el botón para dar vuelta. Y lo que quieres es empujar la Banshee hasta abajo del mapa, ¿ok? Hasta que llegue al agua. No te preocupes, ya va a estar medio afuera. Entonces, ahí ya está un poco lejos, pero no lo suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empezar a brincar. Para atravesar una pared invisible que hay por aquí. Entonces, simplemente a puro brinco vamos a brincar esa pared. Como puedes ver, bajamos a puro brinco. Y ahora ya podemos llegar así a esta Banshee. Y como se quedó aquí atordada, lo que vamos a hacer es darle la vuelta y seguirle empujando a disparos. Como te digo, lo que quieres es hacer que la Banshee llegue aquí al agua. Y ya que está en el agua, es segura robar. Bueno, mejor dicho, agarrarla. Y ahora sí, nos vamos para acá. Vamos a volar aquí. Vamos a seguir este camino. Y aquí vamos a girar a la derecha en estos dos pilares. Aquí giramos. Vamos a bajar. Y nos vamos a colocar aquí en esta puerta. Lo que va a hacer es que vamos a activar que continúe esta misión normalmente. Y después venimos por acá. Tenemos que ir por ahí. Rayos. Si no se muestra esto es porque lo estamos haciendo un poco raro. Déjame, vuelvo a intentarlo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora nos vamos a ir del lado izquierdo. Y ahora nos vamos a ir del lado izquierdo. Aquí. Y eso es algo que no quieres que ocurra. Lo que quieres es que la Banshee quede sobre la rampa. No en los agujeros que hay ahí. Entonces. Si ves que te pasa eso de que la Banshee se queda atorada. Simplemente repite el proceso. No pasa nada. Va de nuevo. Subimos. Empezamos a ver hacia abajo. La Banshee ya cruzó. Vamos a forzarla en esta esquina. Por favor. Si ves que no empieza a salir. Quita el turbo y mételo de nuevo. Te va a empezar a facilitar un poco la situación. Y hacemos de nuevo. Así de. Quiero. Me salgo. Y lo que me importa es que la Banshee empiece a caer. Cuando la Banshee está cayendo. Lo único que vamos a hacer ahora nosotros de nuevo es empujarla. Ya sea con disparos de pistola. De rifle de asalto. O de lo que es el rifle A. También podemos usar. Y lo único que quiero es que la Banshee llegue al agua. Y listo. Ya que está ahí. Vamos por ella. No te importa tu vida. Ya no vamos a encontrar nada de enemigos. Solo los del principio. Y listo. Ya estamos de nuevo en el agua. Empezamos a caminar sobre ella. Tiramos la Banshee. Nos subimos. Y ahora vamos a hacer este camino. Sigue. Sigue este camino que es bastante fácil. Vamos a subir lo más que podamos. Y aquí en lugar de regresar al mapa. Simplemente vamos a ir por arriba de él. Vamos a continuar aquí. De esta manera. Vamos a volar hacia el pilar de en medio. Si te das cuenta ahí hay uno. Acá hay otro. Vamos a volar hacia el de en medio. Por el lado derecho de él. No bajes demasiado porque si no vas a entrar al mapa. Cuando cargamos se va a venir por acá. Y hacemos exactamente lo mismo. Venimos aquí abajo. Y ahora ya sin bajarnos. Simplemente vamos a estar aquí. Chocamos. Nos van a dar punto de control. Con eso activamos algo. Damos la vuelta aquí. Chocamos de nuevo aquí. Y como puedes ver. A la hora de que yo choco. Ya se deberían de aparecer estos vatos. Pero si no están apareciendo. Es porque estamos este. Porque hicimos mal ya sea el primero o el segundo choque. Ok. Entonces va de nuevo. Puede que lo haya hecho demasiado rápido. Vamos de nuevo aquí. Ya hice uno. Va de nuevo. Hacemos el otro. Y como puedes ver. Ahora sí ya quedó. Es cuestión de hacerlo en el tiempo correcto. Si te tardas no va a salir. Y ahora sí ya venimos de nuevo aquí. Nos bajamos. Activamos esto. Venimos por acá. Y lo único que hay que hacer es dispararle a ese que está ahí. Uno. Dos. Tres. El tercer disparo. Y con eso acabamos el nivel. Si tú lo haces mejor que yo. Y te sale toda la primera. Vas a acabar esto muy muy rápido. Y bueno. Eso fue Estación Kikogwani en tiempo par. Dificultad legendaria. Muchas gracias por ver. Y nos veremos después. Estación Kikogwani en tiempo par.